Voy a hacer vida de Israel que hace el bien de su padre, pero no está presente, para nosotros que no tenemos padres perfectos, pero que están vivos, todos nuestros corazones quieran ser pequeños, aparecernos y desaparecernos, que están en los dos lugares a la misma vez, pero esto no es lógico y no se puede hacer. Pero vamos a hacer con el teléfono, ya, creo que nosotros estamos con nuestro padre, que él está aquí para dar unas palabras acerca de su padre ausente. Entonces, en día, acá es el día de los padres, me pidieron que hablar sobre el padre ausente, me puse a pensar que es el padre ausente, es aquel padre que sigue vivo, pero no lo tenemos aquí, porque se encuentra en otra ciudad, en otro estado, o quizá otro país. Como el tiempo hoy, el día de los padres, no se deja actuar, es poco que la encuentro, lo extraño nunca a mi papá, de joven pasamos mucho tiempo juntos. Creo que lo extraño más es, el domingo por la mañana, él me llevaba a desayunar al centro. Este es tomando café y yo me desayuno. También extraño poder alabar al señor nunca a él, a él cantaba, y a mí me ponía a tocar la guitarra con él. Pero extraño mucho. Y aquí le voy a pedir a los que no tienen a su papá, aquí son ustedes, que se pongan de pie, y a la junto conmigo vamos a hablar por este padre ausente. Así que a los que no tienen a su papá, aquí son ustedes, que se pongan de pie. Y les vamos a hablar por él. Gracias, señor, por el padre y hermana que somos salvados, y te quiero que nos hiciera que se encuentre, que tú lo lleves de gozo, que lo bendijas, y que lo lleves de salud, hoy es este día de los padres. Gracias, señor. Gracias.